Festival Internacional Cile en las Montañas Del 21 al 28 de agosto de 2022 Homenaje al pintor patafísico quindiano Memo Vélez Ella es un video, desde muy niño yo ya pintaba, desde muy niño Y como digo yo tengo 717 años cumplidos en este planeta Y esta vida que me correspondió ya me correspondía como pintor El paisaje en Colombia habría que pintarlo inundado y lleno de muertos Porque es como el país de los muertos y el campo está lleno de muertos Yo como artista voy a una utopía Esa es la recreación casi que utópica del paisaje En defensa del paisaje En defensa en últimas de la naturaleza y de cuidar el medio ambiente Yo soy un pintor patafísico ¡Gracias! ¡Gracias!